La ley a la que yo me voy a referir tiene que ver con telemedicina y quiero expresar mi enorme satisfacción de que estemos tratando esta ley y mi reconocimiento a Julio Cobos, a Mario Fiad, dos senadores de mi bloque que hace mucho tiempo vienen con este tema y que son autores del proyecto, como también al senador Roda y a la senadora López Valverde que han hecho presentaciones al respecto y a las comisiones que han sido capaces de aunar estos esfuerzos y que hoy estemos analizando esta ley. ¿Qué es lo que estamos regulando acá? Fundamentalmente, Presidenta, lo que estamos regulando son los principios y los alcances de la telemedicina y esto es enorme porque lo que estamos poniéndola es como una modalidad de las prestaciones médicas, que es lo que son. Y este nuevo marco normativo le da certeza al profesional, le da certeza también al paciente, al usuario y le da la posibilidad de que las obras sociales y prepagas deban cubrirla y deban garantizarla y esto no es menor en una Argentina que se encuentra en plena pandemia. Nunca como hoy hemos valorado tanto la importancia de la telemedicina. Muchos de nosotros hemos hecho uso de la misma y nos hemos dado cuenta de cuánto bien hace, pero le diría que esto no es solo para un contexto de pandemia. En una Argentina enorme, en una Argentina que además de grande en extensión es también desigual, estas herramientas son absolutamente indispensables. Yo recuerdo en el año 2017 cuando el Presidente Macri ponía en funcionamiento el plan de telesalud. Con ese plan de telesalud junto al Ministro Ibarra, al Ministro Lemus, al ARSAT, lo que se hacía era se acercaba el Garrahan a las provincias. Y mi provincia, Tucumán, fue pionera en unirse en esta red. Tucumán, Salta, Pujuy y Santiago del Estero. Y sin duda que los beneficios han sido inmensos, Presidenta. Interconsultas, aportes, mucos, achicamiento también de las distancias, ¿no? El no tener que trasladar a nuestros niños y el poder realmente resolver sus patologías de una manera más eficiente. Bueno, esto yo le diría que hoy lo que estamos acá analizando más que una herramienta es un cambio de paradigma, como lo decía recién el senador Cobo. Comparto con él esta visión. Y la clave está en entender que no hay salud sin acceso. Porque si nosotros desarrollamos grandes cuestiones en salud y no hay acceso, solamente esta queda para una élite privilegiada. Y esto no es lo que estamos buscando. Entonces, sabemos que nos falta mucho para achicar todavía la brecha digital que tenemos en el país. Pero con la que ahora tenemos y con lo disponible, lo que podemos hacer es acercar hoy la salud a mayor cantidad de personas que la están necesitando más que nunca. Le diría que el principio de universalidad, sin duda, que queda reflejado y expresado en este proyecto como en ningún otro. Hay una trilogía en la medicina virtual, en la medicina digital, Presidenta. Y esta trilogía se forma, primero, por la receta digital, que acá ya la hemos transformado en ley. Segundo, con esta ley que estamos tratando en este momento. Y la tercera, que es lo que nos faltaría, es la historia clínica única digital. Tenemos un proyecto que hemos presentado y que hemos unificado ya con el senador Maurice Kloss y otro grupo de senadores, a los que le pedimos al presidente de la Comisión de Presupuestos que pronto le dé tratamiento, porque con eso cerraríamos la trilogía que hace falta en estos momentos. Déjeme terminar mi alocución leyendo una frase del doctor Favaloro, que sin duda resume lo que hoy estamos tratando, Presidenta. Él decía, los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad solo cuando todas las personas tengan acceso a su beneficio y dejen de ser un privilegio de las minorías. Por eso adelanto mi voto positivo, Presidenta, a este proyecto. Muchas gracias.